Y lo que hicimos, ya para entrar en materia, fue una guía que nos hizo Carlos de cómo escribir algo en contrato. Sí, un contrato compartido de tres partes. Cómo repartir un poco las ganancias o poner en el contrato las tres partes. Eso fue esencialmente lo que hicimos hace ocho días. Ok. ¿Tú tienes ese código o te gustaría compartir pantalla y retomar desde ahí? No, yo no lo pude seguir. Iba muy rápido para mi nivel. Pero no, es que en el otro video. Ok. Bueno, José se unió, que también estuvo en la sesión pasada. Hola, José. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Ay, perfecto. Qué bueno. Hola, José. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Perdón por la tarde. No, no te preocupes. Estamos echando rulo. Y ese es un experimento también. Este va a quedar grabado. Yo espero lo voy a subir a Coinosis, pues al canal de YouTube. Porque, pues queremos evitar lo que está pasando con Jitsi y también de pronto hacer experimentos con Coinosis, que sea el lugar donde quienes quieran depositar, pues depositan ahí y hacemos la interacción con los aplausos y se liberan los fondos y se reparten desde allá. Pero la idea es tener Zoom como un espacio más estable para tener la conversación. José, ¿Tú seguiste lo que hicimos la sesión pasada con Carlos, que fue un smart contract de NFTs? O sea, yo lo estaba viendo, pero no en ningún momento lo estaba yo haciendo, pues. Solo lo vi. Aunque bueno, le había dicho que lo iba a montar a GitHub. No sé si lo hice. No, yo tampoco. Bueno, es el tema de Carlos con el acelerador y a veces creo que también no decirle que baje y preguntemos. Pero, bueno, voy a preguntarle a él. Pero no sé si Emi, que es otro de los instructores quizás más experimentados en términos pedagógicos, si tienes alguna propuesta de continuar con esto, que tampoco sé dónde está el código, o hacer otra cosa. ¿Emilio? ¿Aló? ¿Aló? Aló, perdón. Creo que no te escuché lo último que dijiste. ¿Qué fue? Bueno, tenemos dos opciones, veo yo. Recuperar, aunque ya estamos sobre el tiempo para pedir ese código a Carlos. No sé si lo subió a Coinosis. Voy a revisar. O continuar con algo que hayamos dejado de las sesiones donde tú estuviste relacionado con Hard Hat. Pues me gustaría saber qué fue lo que hicieron las sesiones pasadas, como para seguir a partir de ahí, ¿no? Sí, es que la sesión pasada lo hizo Carlos, pero al haberle puesto el acelerador, creo que ninguno entendió exactamente todo lo que se hizo con el código y tampoco sé ese código de dónde quedó. Estoy mirando el, si él hizo el commit de eso o no. Y si hacemos algo, yo como la vez pasada tampoco estuve, pero la antepasada sí. Y la antepasada, pues lo que se hizo como para darle contexto a Natalia, fue hacer todo lo que ya habíamos hecho y llegar hasta interactuar con el contrato hasta el hola mundo. Eso fue lo que hicimos. O sea, por decirlo así, nos saltamos la pasada ya que Emilio no estuvo, yo tampoco, José estuvo, pero no, 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 que no, no va a estar el código. Lo mismo Natalia. Entonces, pues, si retomamos desde allí. Sí, pero sé bien. Alguien puede continuar ahí. Ok, o sea, continuar con Hardhat. Ah, bueno. Emilio y José. Sí, continuar con Hardhat que Emilio y José, sí, sí están, digamos, hasta, hasta donde estuvimos la antepasada, están ahí al tanto. Y según lo que entendí, pues, lo que hizo Carlos fue, pues, recuperar todo lo que ya habíamos hecho también, como un resumen, y, y algo adicional. Si no es que sea algo adicional, yo también quedé colgado. Bueno, sí, me parece, como intentar retomar un poco, igual yo siento que siempre en estas sesiones funcionan un poco así, como que siempre estamos un poquito, como dando vueltas, ¿no? Como retomando un poco lo de la vez pasada, volviéndolo a hacer, volviéndolo a entender. Yo siento que esa repetición es, es saludable y también ayuda a entender mucho. Entonces, ah, bueno, pero entonces me gustaría saber, Natalia, hola Natalia, no, no nos conocemos, creo que esta es la primera. ¿Cómo? La primera vez que tenemos contacto. Sí, tú, tú has estado, entonces, ¿en cuántas sesiones? En dos, no más. En la primera, que fue donde configuramos como un equipo, y en la segunda, que fue ya donde estuvo Carlos explicando toda la parte de, pues, del NXI. Sí, porque él quería empezar como con algo práctico, y ya, entonces, pidió ideas, y yo tenía como esta duda de cómo hacer un contrato compartido para los NXI, y ya. Entonces, esas son las dos sesiones. Bueno, pues, yo creo que tiene sentido como un poco intentar retomar desde ahí, de pronto, desde lo que, desde lo que te acuerdes, Natalia, y lo que tengas claro, pues, si quieres, ¿por qué no nos compartes pantalla y arrancamos? ¿Para qué quieres que les compartas pantalla y les compartas el código de...? Sí, digamos, tú, pues, igual, yo no sé, yo no sé bien cómo hicieron estas últimas dos sesiones, pero me imagino que, o sea, me cuentas que estuvieron configurando tu equipo para, pues, me imagino, para hacer un ambiente de desarrollo. Para poder empezar, básicamente, y ya, no más, o sea, yo simplemente instalé Hat Hat, y ya, ahí quedamos ya en Hello World, y ya, pero no pasó nada más. Bueno, pues, yo creo que tiene sentido retomar desde ahí, desde el Hello World, y... Sí, lo que pasa es que yo el código no lo guardé, entonces, no sé dónde queda esto. Ahí sí, ya sería que me digan qué tengo que hacer. Bueno, sí, no importa, compártenos pantalla y te vamos diciendo, y también tú te irás acordando los pasos. Ya vengo, un segundo, me voy a grabar las manos de lo que hice, el agua que se fue, no me demoro. ¿Listo? Ahí tengo que estar viendo. ¿Dice el expediente? Sí. Bueno, yo me acuerdo que igual se instala con NPM. NPM, y como que no se instala como un ejecutable para todo el sistema, sino para un proyecto específico, entonces... Pero intenta colocar NPX Hardhat, a ver si te lo tomas, sí. NPX Hardhat. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ahí va. Sí. Bueno. Ah, sí. Entonces está instalado, pero fíjate que ahí estás, yo creo que ahí estás en tu home. En tu directorio home. Entonces creo que lo que está pasando acá es que se está instalando en ese directorio. Está en la que estuvimos la vez pasada. En la que la instalamos. Sí, yo creo que cancela ahí porque no tiene mucho sentido. Sí. Dale control C. Control. Sí, yo creo que tiene sentido que busques en dónde fue que estaban trabajando la vez pasada. En el menú del Visual Studio Code debería aparecer como reciente, algo así. Este, pues yo tenía, yo creí esta carpeta. Ah, esa debe ser, ¿no? Esa es. Esa es. Esa es. Bien. Entonces ahora acá en la terminal. ¿Qué poco? El NPX, ¿no? Sí. A ver qué te sale. Ah, espérate. Lo puse más. Ok. Ahí sí. Ok. Bueno, y entonces te acuerdas como cuáles son los pasos para poder, digamos, desplegar este contrato que se llama Gritter.sol. ¿Te acuerdas cuáles son los pasos para desplegarlo, digamos, en una blockchain local? No, pero esto fue lo, no, nosotros no hicimos, hasta ya no hicimos, esto lo hicimos en Hello World. O sea, antes lo quería instalar todo, porque estábamos teniendo ahí como problemas de configuración. Y esta fue la primera clase. Y la clase pasada, yo no tuve Carlos cómo empezó. Yo llegué tarde, además, y él ya había empezado. Entonces, yo simplemente, pues, vi en qué iba, yo sé que usó la galería Zeppelin, que estaba muy interesante, y, pues, bajaba como muchos plugins, o, bueno, como llamaba muchas librerías, para hacer diferentes cosas, o tomar como prestadas muchas, como contratos prehechos, para poder llevar a cabo el contrato. Y poderle dar como un permiso a un admin, y, para que tuviera como ciertas funciones. Y ya. Pero tampoco alcanzamos a terminarlo. Eso fue. Ya, no, pero, pero, pero eso que hizo Carlos, me parece que, que tal vez está un poco, eh, muy ambicioso para... Avanzado. Sí, es que él hizo un token, y llamó librerías de Open Zeppelin, y después hizo algo así como para, para repartir ganancias de ventas de NFT, entre varias cuentas, hizo, hizo varias cosas. Muy interesante. Porque, Natalia, cuando, es que cuando tú dijiste que hicieron Hello World, yo, yo lo interpreté como que habían desplegado en la blockchain local un contrato que decía Hello World. No, no dio el tiempo. Esa vez lo que hicimos fue instalar, y como nos dio un error al momento de instalarlo en su máquina, entonces estuvimos resolviendo eso, pues. Y llegamos hasta que solo instaló el, todo para, para correr, pero no corrimos nada, pues, ni desplegábamos, ni nada. Ah, ya. Ah, bueno, pues, entonces yo creo que tiene sentido retomar ahí. Y, entonces, bueno, pues, el primer paso, cuando uno ya tiene, digamos, un contrato inteligente creado, como es este caso que ya está ahí el contrato inteligente que se llama Gritter.sol, Entonces, el primer paso es convertir ese texto, que es un texto escrito en Solidity, hay que convertirlo a lenguaje binario, que es el que entiende la máquina. En este caso estamos hablando de la EVM, la Ethereum Virtual Machine. Entonces, ese paso de convertir el texto a código binario se llama compilar. Y el comando es npx hardhat compile. Así. Así, perfecto. Ponle no. Pais. Así. Así. Sí, así. Sí, pues, así. listo ya lo compiló y entonces lo que hizo fue crear una carpeta llamada artifacts en donde puso distintas cosas entre esas cosas el bytecode y el AVI entonces si vas a los artifacts ahí vas a poder encontrar por lo menos esas dos cosas, entonces fíjate arriba a la izquierda hay una carpeta llamada artifacts si, exacto haz clic ahí en ese JSON yo creo que en ese JSON está todo entonces mira, está AVI que AVI es un poquito la interfaz lo que le permite a otros contratos relacionarse con ese no, no a otros contratos realmente más bien a programas que están por fuera de la blockchain relacionarse con ese contrato y más abajo si bajas más abajo del AVI seguramente también va a estar el bytecode que ya son los pues ya el código ahí está bytecode entonces eso es eso es código de máquina ya está en hexadecimal son números hexadecimales ok esta es la dirección y ¿cómo? esta es la dirección de Ethereum ¿no te entendías? gracias esta es casi ya la dirección de Ethereum digamos que las direcciones de Ethereum también tienen un formato hexadecimal empiezan por 0x 0x significa lo que sigue es está escrito en hexadecimal pero fíjate que esto es mucho más largo que una dirección de Ethereum si vas para la derecha vas a ver que es mucho más es mucho más largo porque ahí está todo el contrato está ahí metido ok entonces bueno entonces el AVI y el bytecode son como las dos cosas más importantes que se crean en este paso de compilar ok listo ya ya como tenemos el bytecode entonces ese es el bytecode que la blockchain no lo acepta entonces el siguiente paso es desplegar desplegar significa coger ese bytecode y meterlo en una transacción de Ethereum en la que se va a crear el contrato inteligente en la blockchain y eso se puede hacer tanto en en Ethereum como en en blockchains digamos en cadenas de prueba que hay como unas cinco cadenas de prueba precisamente para que la gente no tenga que pagar plata de verdad sino que pueda hacer pruebas e incluso también pues hay blockchains locales que es lo que vamos a hacer en este momento entonces vamos a empezar una blockchain local porque digamos que cuando uno lo despliega una blockchain de prueba pues bueno igual se necesita tener o sea es un poquito más complicado porque se necesita tener Ether de prueba mientras que aquí si tenemos nuestra blockchain local entonces pues nosotros lo controlamos y simplemente el hecho de arrancar esa blockchain local que es una blockchain que solo está en tu computador eso permite tener nuestro propio Ether de prueba y facilita muchas cosas entonces siempre el primer paso es desplegar en una blockchain local ya cuando está cuando funciona bien en la blockchain local podemos ir al siguiente paso que es desplegar una blockchain de prueba y cuando ya funciona la blockchain de prueba ya se puede desplegar en la blockchain de verdad digamos que se llama mainnet es como hacer una página web local como hacer una página web pues ah en local pues cuando trabajas en local exacto cuando tú trabajas en local tú tienes un servidor local un web server local que corre en local host 8080 por ejemplo y ahí despliegas y pruebas sí exacto muy bien es parecido muy bien entonces pues hagamos eso despleguemos esa esa blockchain local entonces yo estoy seguro que José se acuerda mejor de cuál es el comando me parece que es npx hardhat testnet localhost una cosa así no primero tiene que abrir en otra en otra terminal abrir el ejecutar npx hardhat node para poder ¿sabes abrir otra terminal Natalia? no sería la terminal mía no ahí donde aparece ese más creo que puedes abrir otra pues ahí como que mire pero algo que se va a acabar la llamada no 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 fíjate que ahí están las dos ahí ya están las dos sí perfecto ok y ahora entonces que como npx node pero hay que especificar algún lugar que es localhost José ¿cierto? cuando se vaya a a desplegar ahí sí se toma el localhost cuando llamemos al script perfecto npx hardhat node 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 ok y listo listo ahí está ya listo entonces fíjate lo que pasó ahí ya se desplegó nuestra no no se desplegó ya arrancó nuestra blockchain local y se crearon 19 cuentas o 20 seguramente porque la primera vez es la número 0 ajá y a cada y a cada una de esas cuentas se le puso 10.000 ether como para tener suficiente ether de prueba y fíjate que lo que aparece arriba es la dirección de cada una de esas cuentas y lo que aparece abajo es la llave privada que la llave privada es lo que permite que uno se gaste el ether ok muy bien listo entonces ya tenemos ahí corriendo esa esa blockchain local y como la manera como funcionan las blockchains es que se van minando bloques pero como es una blockchain local y no hay ningún bloque para minar pues no se ha minado ninguno pero apenas nosotros despleguemos el contrato se va automáticamente a minar el bloque en la blockchain real constantemente se están minando nuevos bloques más o menos cada 13 segundos en ethereum se mina un nuevo bloque aquí no porque no hay nada para minar entonces efectivamente te pasas a esa otra y ahora sí lo podemos desplegar especificando que se trata de la blockchain local no 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 es en realidad creo que run npx hardhat run y hay un script bueno no y aquí hay que especificar creo que es como menos menos network igual local host ¿cierto José? sí menos menos network espacio local host espacio local host y ahí se llaman al y ahí sí el script entonces el script está en una carpeta que se llama scripts si te fijas a la izquierda ahí está sample script entonces simplemente pones para llamarlo desde la línea de comandos simplemente escribes scripts slash sample script incluso se va a autocompletar si le pones tab ahí puedes poner tab y vuelve a poner ajá perfecto y enter enter y ya se desplegó miremos la blockchain local a ver cómo aparece mira lo que apareció entonces ese es el primer bloque que se minó bloque fíjate que ahí dice bloque número uno bloque number one como ahí es el primer bloque que se minó mira hello ahora sí llegamos a hello porque si nos faltaba un buen rato yo tengo una pregunta si Roberto en estas transacciones donde no se incluye digamos no hay un gasto de los ethers que tiene una una cuenta pues obviamente en la blockchain real debe haber un gasto por lo menos en cuanto al valor de la de la transacción ¿cierto? cierto aquí digamos no hay forma de ver cómo funciona eso desde la blockchain local claro también también fíjate Roberto que justo arriba de block number one dice gas use entonces nos costó 499 mil gas desplegar este contrato ok ok básicamente 500 mil gas eso que significa pues acá en este como estamos en una blockchain local el gas no tiene precio pero el gas en mainnet obviamente que si tiene un precio muy específico entonces pues yo creo que tiene sentido hacer ese ejercicio calculemos cuánto nos habría costado en pesos colombianos cuánto nos habría costado desplegar ese contrato en mainnet para eso entonces Natalia por favor ve al al gas tracker de Etherscan entonces abre un navegador sí sí me gustaría compartir todo lo con pero sí compártela o hay algo que no que prefieres no mostrarnos de de toda la pantalla es que simplemente yo le di compartir solamente la pantalla de de Visual Studio entonces no la van a ver porque ahí la tengo no mejor mejor pásate a compartir toda la pantalla porque así también ahorita podemos de pronto abrir Python para hacer el cálculo ah no sí pero le puedo decir no estamos viendo todavía el Visual Studio ok ahora sí ahí sí ahora sí sí entonces el gas tracker ajá el primero cualquiera el primero ¿me oyes? ¿aló? sí sí ahí ahí tú me escuchas sí 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 listo entonces fíjense que el está súper barato de hecho bueno por lo menos en términos de Ether está súper barato entonces lo más bajo es 7 güey el promedio es 11 güey y lo más alto es 14 güey entonces bueno primero que todo creo que hay que entender qué es esa medida de güey ¿tú sabes Natalia qué es? ¿Roberto sabe qué es? sí es la unidad pues con que se mide lo que lo que digamos por decirlo así el gasto energético que tiene la red y lo que me cuesta a mí hacer una transacción enviar una transacción y pues que ese nombre está también en honor a uno de los desarrolladores de los primeros desarrolladores de blockchain sí roberto sí roberto es decir uno de los cypherpunks se llama wayday pero way sin la g sí sin la g entonces way es la unidad mínima de de ethereum entonces es como el centavo es como los satoshis de bitcoin es como los satoshis de bitcoin natalia entiendes lo que estamos diciendo sí no sé si yo comprendo comprendo pero la verdad que pensé que el way pues no no tenía que lo que era el centavo del ethereum sí el way pero pero sin la g y entonces ah ok en bitcoin hay 100 millones de satoshis un bitcoin son 100 millones de satoshis un ether son es un un trillón un trillón de de ways ok y cuando y cuando digo trillón me refiero a 10 a la 18 o sea es trillón el número y no el valor en dólares o como se utiliza los dólares en español en español y no trillion en inglés es 10 a la 12 listo ok entonces un ether es un trillón de ways sí y entonces el el precio del gas pues se mide en ether pero pues no en ether porque sería mucho pero pues se mide en ways pero pues ways es muy poquito entonces se mide en giga ways por eso la g la g es de giga entonces pues ustedes saben kilo es mil mega es un millón y gigas mil millones entonces entonces es 10 a la 9 ways yo tengo una herramienta no sé si ustedes la conocen se llama et guión converter punto com es buenísimo porque tú ahí ves cuánto es equivalente en giga way en way y en ether ah está buena miremosla eth guión converter punto com ahí y acá entonces te reconozco 11 ways no 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 ahí pusiste 11 ways son 0.0 pon lo mejor en donde dice el claro el giga way por ejemplo si está 10 giga way entonces pones donde dice giga way y le pones el 10 y ahí te sale más o menos cuánto es el exacto entonces vemos que cada gas en este momento cuesta cada unidad de gas cuesta 0.0000001 et si está barato hoy si está está relativamente barato aunque pues igual el precio delete era subido entonces mirándolo en dólares versus lo que estaba antes puede que no haya cambiado mucho en realidad pero entonces ya sabiendo cuánto cuesta una unidad de gas entonces ya podemos saber cuánto habría costado desplegar todo el contrato en mainnet porque sabemos que cada unidad de gas cuesta 11 way y que desplegar el contrato nos costó 500.000 de esas entonces para hacer ese cálculo yo creo que podemos abrir una consola y escribir python y utilizar python como calculadora ok ah pero quieres en el terminal pues bueno es la única manera que yo uso pues yo uso es ¿cómo se llama? pichar creo que es pichar para python sí bueno muéstranos una consola espera espera no porque después eso no volvamos aquí en el software y ahora vamos otra consola es que está chévere